Música 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 ¿Cómo están mi gente hermosa, mi gente previsualdeo? Estamos aquí en un nuevo video Y en esta ocasión estamos con uno de mis amigos Hackers y pues nada chicos El día de hoy les viene proponiendo algo muy épico Algo muy genial, pues Con mi amigo hacker vamos a ir a hackear El facting tren de Roblox Siiii, quieren que lo hagamos en video O quieren que lo hagamos en directo A ver, comentenmelo ahí en los comentarios, claro que si Y como les digo, la verdad es que esto es súper épico Aquí estamos con el hacker chicos Y pues, no sé, la verdad es que La última vez que utilicé hacks en Roblox Pasaron cosas súper extrañas Y vamos a ver que tal Vamos a ver que tal estos hackers Vamos a ver, what the fuck Que pedo chicos What the fuck Soy como la cara de Shrek Soy como un ogro Un ogro muy loco Que está pasando aquí compañero Que pedo Y que es esto Ok, como les digo, si quieren que nos metamos acá Ahí What the fuck What the fuck Que pedo Como les digo chicos Este es un hacker O sea, era amigo de Yondoi Hasta ahí les digo todo O sea, era amigo de De Yondoi Se puede decir que como un primo de Yondoi Miren hasta su skin es igual What the fuck What ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? What the fuck chicos Como les digo, si les gustaría que fuéramos a Roblox Y hackeáramos y consiguiéramos todo el dinero ahí Hackeando todo el Pues dejen su like Todos los que dejen su like en este video Pues si hay muchos likes en este video Pues lo vamos a hacer Así que dejen su like compañeros Y nada, aquí estamos viendo los hacks bien perrones Así que nada What the fuck Es como un camino así de De, no sé Oh Te da velocidad esta cosa A ver, vamos a irnos por acá Oh, sí ¿Qué pedo? Es como super velocidad chicos Miren Lol Ey, ¿qué pedo? Estamos cayendo, estamos cayendo Lo puedo ver por las partículas chicos Lol No, 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 no Vamos a caer Uf Uf Lol ¿Lo ves? Oh Dijo que tenía los hacks más poderosos Lol Wow Imagínense chicos Ir a Roblox Y que le pase esos hacks Porque él me los pasa Uf 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 Qué épico chicos Wow Miren Es como su skin demoníaca chicos Wow Le vamos a poner Eh, le voy a poner ¿Cuántos? Likes Y pasamos Los hacks A ver, vamos a ponerle ¿Cuántos likes? Y pasamos los hacks A ver, vamos a darle por acá Yo también tengo esos hacks chicos Para que no sepan Pero vamos a pedirle a él Porque él es el creador Así que vamos a ver ¿Cuántos likes pide él? Bueno, yo digo Él es el creador de todo WTF Aquí anda otro patito 15 mil LOL 15 mil Uf Está Está Épico Bueno, 15 mil likes chicos Y vamos a pasar los hacks A uno de ustedes ¿Cómo va a hacer eso? Porque van a estar en el video O sea, yo le voy a pasar los hacks Como a un suscriptor Imagínense que este es mi suscriptor Pues le voy a pasar los hacks a él Y vamos a hackear los tres Juntos En Jbreak Y vamos a conseguir todo el dinero Y vamos a hacer en directo Así que pues nada También van a participar en el video Además de que Pues si tienen canal Y todo eso Pues van a poder ahí Tener más suscriptores Y todo eso Ya saben que a mí Me gusta ayudar a mis suscriptores Y nada A ver Como les digo chicos Esto está muy loco 15 mil likes Y hacemos esto Vamos, o sea Ahorita mismo Nos estamos preparando Ahorita les voy a decir Que me enseñe bien los Cómo se utilizan todo esto Para ver cómo Cómo se que se hacen O cómo funcionan Todos los hacks Porque sí Es que hay muchos hacks nuevos Y todo eso Y lo que pasa es de que Todos los que le den WTF Kipiu Miren todas las partículas Está súper loco Entonces como les digo chicos 15 mil likes Y vamos a hacer esto Hackeando en Roblox En la actualización de Jaybreak Y como les digo Todos estos hacks Pues están súper locos Además de que no Pues esperemos que no nos banen Pero como les digo Vamos a invitar a uno de los suscriptores Para que participe con nosotros En llamada Y vamos a estar hackeando Así que no sé Si quieren que hagamos en video Aún no me lo han contestado Contéstenmelo chicos Quieren que lo hagamos en LOL En fuego chicos WTF Que pedo O sea Que pedo O sea Está como muy Demoníaco ¿No? Como les digo chicos Son los hacks maestros Son los hacks más fuertes Que hay chicos Y los más poderosos Entonces como les digo Eh Muchas gracias Por estar acá Apoyando bastante Y pues ya saben Si dejan su like Vamos a A estar hackeando Acá en Jbreak Y todo ese pedo Así que para nada Dejen su like Y nada Nos vemos Hasta la próxima Los quiero mucho Adiós Chau